Esta iniciativa surge por la preocupación y la concienciación que existe en este caso desde el Ayuntamiento pero también de todas las administraciones públicas para dotar de toda la seguridad posible para que no haya contagios o no haya todavía más contagios. Entonces, pues bueno, esta es una idea que planteábamos desde el Ayuntamiento, a quien también me acompaña Raquel e Isabel Zaval como concejales del Ayuntamiento, como digo, porque estamos muy preocupados por la situación que todos tenemos encima. Cuando el alcalde nos ofreció esta posibilidad, enseguida dijimos que sí desde el equipo directivo porque consideramos que claro, que todo lo que fomente la seguridad y todo lo que sea prevención del COVID, pues se agradece porque muchas veces no nos llegan ni los materiales que necesitamos. Nos pasa lo mismo en Educación y Sanidad, aunque son los dos pilares, o tendrían que ser los dos pilares fundamentales de cualquier sociedad, pero bueno, a la vista está que no suele ser así. Es verdad que ya estamos más cerca del final, pero no es menos cierto que tenemos que seguir con la misma responsabilidad, incluso todavía más, de mantener todas esas medidas de seguridad y por eso entendíamos que una bonita idea de traer al colegio y de hacerle llegar a todos los niños es darles esas mascarillas, una para cada día de la semana. Con esto fomentamos también que todos los alumnos puedan llevar una mascarilla cada día, aparte del gasto que supone, porque estas mascarillas son lavables, son reutilizables y son para bastantes, no sé si son 20 lavados o alguno más, pues entonces también va a permitir durante un periodo largo de tiempo que las familias no tengan que asumir este gasto y que además potenciemos el que mantener más la seguridad, si cabe, dentro de las aulas. Con la idea de que también los niños tengan esa concienciación de que se las cambien de forma diaria porque todos sabemos que si se usa más del debido tiempo, pues deja de hacer su uso. Por lo tanto, como digo, es una iniciativa que entendemos que bonita, pero sobre todo que dote de seguridad todavía más. Tenemos que seguir trabajando todos en la misma línea y desde el Ayuntamiento de Calanda, pues bueno, queríamos y estamos muy preocupados y muy concienciados de dotar de seguridad al colegio público, pero también a todos los estamentos y todas partes de la población. Bueno, que vaya bien. Bueno, portaros bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.